El primer caso nos los envía Rafael López del municipio Concepción del estado Lara. Él nos pregunta cuál es el artículo de la ley de propiedad horizontal que prohíbe la publicación en cartelera del listado de los morosos. Nos refiere que hay un vecino en el edificio que señala que los morosos no pueden ser publicados en la cartelera. ¿Y qué acción puede ser intentada a nivel judicial por parte de estos morosos si se hace la publicación? Bueno, realmente esta pregunta que nos hace el amigo Rafael López es muy común, es muy frecuente y especialmente a raíz de un video que ha venido circulando en las redes sociales donde la doctora Pino justamente habla acerca del delito de difamación e injuria por publicaciones de algunas informaciones de los propietarios que viven en el régimen de propiedad horizontal en las carteleras de sus edificios. Ahora, fíjate de qué estamos hablando. Nosotros aquí estamos hablando de información valiosa, perdón, información financiera valiosa para la comunidad. Si una comunidad está organizado en condominio y tiene un administrador y ese administrador debe entregar algunos reportes entre los cuales está el aviso de cobro que también funciona o la planilla de liquidación de gastos que funciona como aquellos gastos que se hicieron efectivamente en el mes inmediatamente anterior o aquellos gastos que se provisionan a futuro como producto de una asamblea general de copropietarios. Esa información, ese reporte es valioso para que el copropietario sepa cómo está la salud financiera de su comunidad. Y también en las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar deben formar parte de ese reporte. Entonces, en el aviso, en la planilla de liquidación se puede incluir en general una información bien breve, además de pasar la liquidación, cuánto hay en cuentas por pagar, cuánto hay en cuentas por cobrar y a cuánto asciende el fondo o los fondos que la comunidad haya decidido tener, como el fondo de reserva, los fondos de funcionamiento. Entonces, ese listado de las deudas forma parte de los reportes. Entonces, no constituiría ningún delito compartir con la comunidad de copropietarios cómo está el nivel de los créditos que están pendientes, porque ese dinero le pertenece a la comunidad. El dinero que está en los bolsillos de los propietarios que aún no han pagado es un dinero, forma parte del activo de la comunidad. Y por lo tanto, nos interesaría saber a cuánto asciende para conocer qué otras cosas tenemos, qué otros planes o qué otras actividades o si podemos colaborar. Solamente que estas cosas no están reglamentadas. En la legislación venezolana muy poco está reglamentada. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones al momento de hacer esta publicación? Que se pueda publicar en cartelera los montos acreditados a cada una de las unidades de vivienda, las unidades vendibles, para que puedan a grosso modo tener una idea de cómo está el listado de cobras. Inclusive, también pudiéramos nosotros incluir los montos que han pagado las personas que están al día. Así sería una información general. Pero no pudiéramos hablar de que existe, que se le someta al escarnio público a un propietario cuando se publica en cartelera el monto de la obligación a la cual tiene. ¿Qué puede ser un escarnio público? Que se hagan unos avisos donde se dista, esta es la lista del moroso, tienen prohibido el ingreso, o que se hagan algunas aseveraciones que puedan dañar la reputación de verdad a un copropietario. Tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser realmente sobrios al momento de informar. Y si nosotros, y además de eso, indicando solamente el número del apartamento, la indicación del apartamento o la unidad de vivienda. Esto está previsto en la ley de propiedad horizontal, realmente no hay ningún artículo que diga que se publicará en la cartelera o no, o está prohibido publicar en cartelera el listado de los morosos. Por lo tanto, esto puede ser sometido a un reglamento interno de la comunidad de copropietarios sancionado por la comunidad que indique cómo debe manejarse. El sentido común nos dice que debemos hacerlo con mesura, que debemos hacerlo con respeto, que las cobranzas deben ser efectivas, pero deben ser respetuosas, porque desconocemos cuáles son las realidades que vive cada copropietario para poder o no pagar su deuda. Así que esta es la recomendación que le hacemos. Y no existe ninguna acción judicial que pueda intentar, mi querido amigo Rafael López, que pueda intentar un vecino cuando usted simplemente lo que ha colocado el estado financiero de su comunidad con el dinero que ha ingresado, que efectivamente han pagado los vecinos, y el dinero que falta por ingresar, que constituye las deudas de las personas que aún no han cancelado y que comúnmente se le llaman morosos. De esta manera esperamos, señor Ángel, señor Rafael, haber dado respuesta a su pregunta que nos envía desde el servicio público de atención gratuito de mi fondo.